¿Qué vamos a tocar, Junior? Vamos a echar más mala de los Junior. ¿Y en dónde? En Matagami. En Matagami. ¡Y un, dos, tres y cuatro! ¡Y un, dos, tres y cuatro! Que me vean llorando, que me vean sufriendo, sé que no te importa mala, tú no tienes sentimientos. Oh, no, no, mala, 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 eres mala. Por tus mentiras y tus engaños estoy llorando por ti. Mala, eres mala. Por tus mentiras y tus engaños estoy llorando por ti. Tú llegaste a mi vida, solo para hacerme soltera. Eres mujer mala, como has querido, te has borrado de mí. Y yo me pregunto por qué te refugias sin tanta maldad. Pero no te importa, eres mujer mala y lo mismo te da. Que me vean llorando, ay, que me vean sufriendo, sé que no te importa mala, tú no tienes sentimientos. Oh, no, 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 mala, 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 eres mala. Con tu hipocresía y tus engaños estoy llorando por ti. Mala, eres mala. Con tus mentiras y tus engaños estoy llorando por ti. Mala, eres mala. Mala, eres mala. Mala, eres mala. Mala, eres mala. Con tu hipocresía y tus engaños estoy llorando por ti. Mala, eres mala. 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 Por tus mentiras y tus engaños estoy llorando por ti. Perdón, es que como contaste Te voy bien, te voy bien Es que como contaste